¿Sabías que un consumidor que visualiza un video tiene 144% más probabilidades de realizar una compra? Un buen video podrá seguir siendo promocionado aún con el paso del tiempo, para que puedas seguir generando ganancias para tu empresa. Un buen video podrá seguir siendo promocionado aún con el paso del tiempo, para que puedas seguir generando ganancias para tu empresa.